¡Hola, hola, queridos! ¡Bonjour a todos! ¿Cómo están? Espero estén todos súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¡Ay, Madame! Queridos, el día de hoy quiero llevarlos conmigo a conocer otro de los pueblos mágicos muy, muy famosos de México, Valle de Bravo. Vamos a ver qué tiene por ofrecernos este magnífico pueblo. La verdad es que ahorita empecé a recorrer un poquito y sí me quedé asombradísima. También hay un festival por aquí que la verdad se ve bastante bueno, un festival de música electrónica adentro del bosque. Vamos a ver todo esto juntos, síguenme, vamos a disfrutar. Amigos, el día de hoy, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a preparar dorilocos a un mexicano que jamás ha probado dorilocos en su vida. Miren, pues primero agarramos una bolsa de doritos. Nacho, claro está. Los abrimos. Ya está abierto porque el señor me hizo el favor. ¿Se da la que sea el señor? ¿Qué es su nombre? Raúl. Ok, le vamos a echar primero zanahoria. Ah, aquí está. Y un buen de abejas, ojalá no me piquen. Jicama. Cuerito. Cuerito, claro. ¿Cuál le gusta, joven? Valentina. ¿Tajín o Miguelito? Miguelito. No, 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 Tajín, Tajín. Amiguita. Y falta de limón, ¿no? Sí, limón. A ver, entonces jamás habías probado los dorilocos, ¿verdad? En mis 25 años de mexicano jamás había probado los dorilocos. ¿Y qué opinas así a primera vista? ¿Se te antoja o no? Claro, porque sí, todo lo atascado de chile y doritos. Un albure, amigos, por favor, pero... Bueno, aprovecho. A ver. Venga. ¿Qué tal? Unos dorilocos y aparte a la francesa. ¿Cómo es? A la francesa. Eso fue el toque que los hizo más deliciosos. No, pues ya. Adepto a los dorilocos. ¿A cuántos los vende, señora? ¿A cuántos los vende? De entre 500. Qué bonitos, ¿eh? Qué lindos, miren. ¿Usted los hace? Sí. Wow. Queridos, ¿qué creen que nuestra opción para comer fue el mercado de Valle de Bravo? Adentro está un puestecito que se llama Fonda Toño. La doña Rosa nos está atendiendo y la verdad es que se ve delicioso todo. Les voy a enseñar los guisados para que vean. Ayúdenme a escoger, por favor. Por favor. Y, pues bueno, espero hayan agarrado la botana todos. Ya saben que en mis videos siempre hay comida, entonces, pues, si no lo saben, para el próximo agarren la botana, se los digo, se los repito. Y, pues bueno, aprovecho a todos. Amigos, los veo aquí de nuevo. Estamos a punto de entrar en el Festival Bravo. Vamos a ver qué tal. Este, la verdad, se oye buenísimo. Termina como a las 9 de la mañana. Les presento a Miguel. Hola, hola, hola. ¿Me pueden seguir? ¿Algo es Miguel? ¿Por qué? Porque es súper famoso. Es más famoso. Bueno, les dejamos las redes de Miguel aquí para que nos sigan. M-I-K-G-B. Ahorita los veo. M-I-K-G-B. 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 Valle de Bravo. Les quiero dar mis impresiones del festival de ayer en la noche. La verdad es que estuvo genial. A mí me gustó muchísimo. Fue en medio, medio del bosque. Lo que sí, si van el próximo año, les aconsejo mucho que tomen sus precauciones. Porque es terra sería que las niñas no vengan con tacones. Preven cambio de ropa para el día siguiente. Porque sí, la verdad, terminamos como polvorones, la verdad, empanizados. Pero bueno, la verdad es que sí valió muchísimo, muchísimo la pena. Lo que sí tendría que decir es que, por ejemplo, el servicio de las bebidas es pésimo. Puros jóvenes sirviendo las bebidas que ni siquiera son mayores de edad. Tal y cual como me escuchan. Y aparte se tardan un montón. Si quieren pedir una cerveza se tardan una hora y media más o menos en servírsela. Pero bueno, en sí, el festival estuvo bueno. Los DJs que tocaron, la verdad es que estuvo increíble. Mucho ambiente, mucha fiesta. Se los recomiendo muchísimo. Y pues ahorita vamos a ver las actividades que podemos seguir haciendo aquí. Hay la opción de hacer parapente, lancha, tours en cuatrimotos para ir a conocer las cascadas. Velo de novia. Bueno, hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer aquí en Valle de Bravo. Jamás se van a aburrir. Y pues bueno. Queridos, quiero comentarles y me disculpo muchísimo por eso que no pude acabar este video en Valle de Bravo. ¿Por qué? Simplemente porque pues no hicimos las actividades planeadas. La verdad es que tuvimos un imprevisto y tuvimos que irnos. Entonces no pudimos ni hacerlo del parapente, ni lo de la lancha, ni tampoco este... Pues todas las otras actividades que propone Valle de Bravo, ¿no? Que les mencioné ahorita. Pero les aconsejo muchísimo ir. La verdad vale mucho, mucho la pena. Les voy a dejar algunas fotos aquí de las actividades. Se ve impresionante. Se ve muy, muy bonito el pueblo. A mí me encantó, la verdad. Les estoy grabando el final de este video el día de hoy mismo cuando van a ver este video. ¿Por qué? Simplemente porque estuve muy enferma. Me enferme mucho. Estuve en el hospital y todo, de hecho. Me dio una infección muy grave de la garganta. No podía ni hablar. Me quedé afónica durante unos días. Me mareé. En fin, o sea, la verdad es que sí fue un momento bastante complicado. Ya, al fin, gracias a Dios, salí de esto. Salí de esta mala pasada. Pero, pues bueno, les tenía que contar también para que no se preocuparan. Muchos, muchos me dieron mensajes de apoyo en las redes sociales. Y la verdad, no saben cuánto lo valoro. Mil gracias a todos. Mil gracias por estar aquí, por no dejarme. Y este, no se preocupen. Les voy a hacer muchísimos más videos de aquí en adelante. De hecho, les quiero contar también que el mismito día de hoy que les estoy mandando este video, me voy, me voy en un viaje internacional de trabajo. Me voy a ir a Tailandia. Tengo una escala en Tokio, entonces les voy a hacer unos videos padrísimos. Y ya muero, muero para que conozcan todo conmigo, compartir todo con ustedes. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si es el caso, por favor, ayúdenme en compartirlo. Dejen su súper pulgacito hacia arriba. No olviden tampoco suscribirse justo aquí abajo a mi canal. Se los veo muy, muy pronto en un nuevo video. Quiero también aprovechar este video para desear un muy, muy buen día. No solo hoy, sino toda la vida a las madres. La verdad es que son unas personas que jamás podríamos reemplazar en nuestra vida. Unas personas muy, muy importantes. Y se deben de festejar como se lo merecen. Cuiden mucho a sus mamás. Y les mando muchísimos, muchísimos besos y saludos a todos. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao.